En este gobierno nosotros no vamos a avalar ni a encubrir a ningún policía que eventualmente haya estado involucrado en la desaparición de Facundo. Y después también pueden estar seguros que nosotros practicamos los derechos humanos. No vamos a estar recibiendo, el presidente no va a recibir a ningún policía que haya disparado por la espalda. Gracias por ver el video.